windows 11 pero a 13 dólares con 30 centavos donde lo podremos conseguir y bueno por supuesto en case fan que por cierto en este momento tiene unas ventas de primavera o sea unas ofertas y como podemos ver hay ofertas de 50 de 66 por ciento y demás y no solamente windows 11 sino también office todo tipo de herramientas antivirus y demás pero bueno vamos directamente el grano como puedes ver acá se consigue windows 11 pero a sólo 13 dólares y es totalmente legal pero por ejemplo si nos vamos a la página de microsoft y queremos buscar el windows 11 pero no lo encontramos todavía sólo encontramos el windows home y este está a 145 euros yo ahí cualquier cosa les hago la conversión a dólares y por ejemplo el pro si está en amazon totalmente legal pero está 184 euros que como les dije después les voy a poner la conversión o en este momento les estoy poniendo la conversión en dólares entonces no mis amigazos es mejor comprarlo acá es seguro y sin ningún problema lo vamos a obtener por ejemplo como lo compramos fácil venimos acá donde dice buy y nos va a salir a 26 dólares pero si antes decía que costaba 13 como es el asunto ya les voy a explicar pero bueno en este momento ustedes lo ponen aquí donde dice add to cart les va a salir esto y ustedes eligen el view card pues para ver la compra y aquí abajo dice que apliquemos el código de descuento dice apply discount code porque veamos que ahorita está en 26 con 21 entonces le damos acá va a salir de aquí un espacio para poner el código pero uno dice donde conseguimos el código acá arriba están los cupones todas estas ofertas tienen cupones y los de windows tienen este cupón este código que es jd50 entonces ustedes vienen copian este código se van acá donde podemos poner el código ponemos el código jd50 aplicamos el descuento acá y listo ya tenemos nuestro descuento ya está en 13 con 30 como decíamos al principio entonces por supuesto lo vamos a comprar vamos aquí donde dice proceed to checkout y como podemos ver aquí tenemos que llenar nuestros datos y todo eso pero una cosa muy importante tenemos que poner nuestro correo electrónico y una vez que terminemos de llenar todos estos datos nos va a llegar la licencia de windows que es un código a nuestro correo o sea el correo que registramos acá en case fan y entonces una vez que nosotros tengamos ese código tenemos que venir acá en las configuraciones de nuestra pc porque vamos a activar ese windows entonces venimos acá donde dice sistema nos vamos hasta la última casilla que dice acerca de y acá abajo les tiene que decir que activen el producto o la clave ustedes presionan ahí y aquí les va a decir que activen la clave yo voy a decir lo que los míticos youtubers de tutoriales decían yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo entonces en este caso me sale cambiar la clave porque yo ya tengo una clave pero cuando ustedes no tengan ninguna clave les va a decir activar una clave entonces presionamos acá y les va a salir esto entonces la clave que les llegó a su correo lo copian acá y listo calixto ya tenemos nuestro windows 11 pro por cierto un dato muy importante es que case fan tiene un centro de ayuda de soporte las 24 horas 7 días a la semana por aquello de las dudas de algún código de algún producto promoción etcétera 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 eso es algo muy bueno y como extra les puedo decir que aquí también se pueden conseguir juegos entonces como podemos ver la diferencia de comprar un código legal en case fan con respecto a por ejemplo microsoft es abismal la diferencia debemos aprovechar estas oportunidades porque mucha gente dirá pero esto no es legal choza y si son códigos legales por eso ustedes ven que estas páginas trabajan sin ningún problema sin ningún tipo de restricción entonces recuerden que case fan es una excelente opción para comprar el windows 11 pro así que bueno mis amigasos espero que les haya gustado espero que les haya servido y espero que les haya ayudado este vídeo como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes les agradezco a la gente de case fan por confiar en el canal y por supuesto les agradezco a todas las personas que le dan like a todas las personas que le dan dislikes a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general así que bueno me despido con la frase mítica viva rayito y pura vida